El 11 y el R Mucho verbo debilita Es verdad mi compa R Yo soy Gonzalo Insulza Aquí aprendes porque aprendes Me recuerdas mis inicios Con Vicente y con el M Agradezco la bienvenida Yo he hecho los consejos Yo no tengo enemigos El que sale y se va muriendo La de la principal Escuché el macho quieto Nada estorba en la pechera Me disfrazo al instante Con rifle lanzagranadas Doble pistola que no falte Cuando me activo me activo Cuando me enfiesto es en grande Y el que gana escribe historia Traigo tinta de los chinos Si me levanté en armas Porque estoy muy agradecido Cada familia es salvada Muy especial con el niño Traemos el mismo corte Andamos cortando cabezas Garantizado el trabajo Con pistola y metralleta Si acaso me han olvidado Soy Gonzalo de nueva cuenta Lo que aprendo no se olvida Lo que aprendo no se olvida Se lo transmito a mi gente La escalera de la vida De esto estoy muy consciente Porque se quedan sus filas Porque se quedan sus filas Han salido buenos que estén Traemos el mismo corte Traemos el mismo corte Andamos cortando cabezas Garantizado el trabajo Con pistola y metralleta Somos Gonzalo y el R Que andan ajustando cuentas Ahí quedó este corredazo El 11 y el R El 11 y el A Costeano Resultado el trabajo